Por más de dos siglos, el militar de nuestra nación nos ha mantenido seguros y protegidos. Por dos décadas, la Biblioteca del Congreso ha recogido historias de veteranos. Historias de más de 110,000 veteranos y contándola. Para ver estas historias, vaya a nuestra página web. La Biblioteca del Congreso Veterans History Project, porque sus historias son nuestras historias. ¡Gracias!